La fotografía siempre es pasado y esa realidad no existe más. Estamos llenos de imágenes todo el tiempo, pero fotografías no es lo mismo. La fotografía es una forma de narración. La fotografía tiene contenido gramático, de alguna manera. Yo siempre digo que si una foto no tiene como mínimo sujeto, verbo y predicado, no sirve. Porque hay una clave que yo explico acá en los talleres y sobre todo cuando va a haber un acto y me dicen no, voy a ir a la marcha, voy a ir a la manifestación. Piensen que lo que van a hacer ustedes se va a ver dentro de unos años. ¿Qué van a hacer hoy ustedes para explicarles dentro de unos años qué es lo que pasó? Ahí van a estar haciendo la fotografía que hay que hacer.